Yo soy Karo y soy diseñadora de interiores. Yo soy Dani y soy diseñadora de vestuario. La característica principal de nuestra corredora es que nosotros trabajamos con el servicio de Comestey, donde potenciamos las propiedades a través de la decoración. El proceso consiste en enviar una propuesta de corretaje donde sugerimos valores altos, medios y mínimos, ya sea de venta o arriendo. Una vez aceptada la propuesta, nosotros visitamos la propiedad y con esas fotos nosotros podemos trabajar en la propuesta del sello, la cual va a ser implementada en día de lunes. Nosotros nos dedicamos a buscar los elementos que nos van a servir para ambientar cada espacio. Nuestro sello no es solamente el homesteading, sino que también presentar vosotras de una manera lúdica todas nuestras propiedades, dando ideas a los potenciales críos. Los invitamos a conocer nuestro trabajo y que sean parte de nuestra comunidad.